vamos a continuar con este bien qué pudimos hacer nosotros con él vamos aquí le dice design podemos asignarle a él una una junta tenemos el código acá en asignar vamos a encontrar varios parámetros de conexión una conexión básica conexiones smart es decir conexiones inteligentes y varias conexiones allí que si nosotros nos estacionamos en cada una de ellas nos van a desplegar una gama de con tipo de conexiones que nosotros podemos encontrar en este caso vamos a ver conexiones básicas y aquí en este tipo de conexiones también tenemos otra otra lista de conexiones bastante interesante y acá también tenemos las conexiones y lo que vamos a hacer es bueno vamos a colocar una conexión básica de cómo pudiese quedar allí como ésta ok ya le hemos asignado el tipo de conexión una conexión la conexión resistente a a cortarte vamos a cerrar acá ella tenemos el tipo de conexión que nos apareció vemos cómo está de igual modo podemos rotar podemos rotar y tenemos una conexión ya no está una junta sino que está ahí su conexión su platina su soldadura tenemos también los pernos y allí se va viendo vamos a ver entonces la la unión viga columnas con su perfil y ya le hemos colocado a esa junta le hemos colocado su conexión bien si nosotros bajamos un poco más acá tenemos la conexión a cortante nuestro equipo podríamos pudiésemos perdón utilizar otro otro código para este tipo de conexión si venimos para acá y estamos acá donde dice editar hay editar vamos a ver de una manera más amplia lo que es nuestro nuestra nuestra junta que estamos utilizando con los modelos entonces si nosotros estamos utilizando un software que no tiene esta herramienta para nosotros crear conexiones metálicas muy bien nosotros pudiésemos en este software que en conexión traerán conexión y vemos los gráficos que es bastante potente se va tanto potente a nivel de gráficos al nivel de esquemas ahí está tenemos un poco más avanzada bien en la parte lateral de izquierda en esta parte de la izquierda ahí una serie de lista de parámetros que nosotros no podemos aplicar a este miembro estructural primeramente encontramos los datos generales los datos de carga que por ahora no vamos a ver cargas el código diseño ahí es ese 2010 método lrfd método de cálculo ahí es ese influencias corrosivas podemos activarlas o desactivar las influencias correctivas criterios conductivos considera de formación de huecos en pernos considerar de bordes cortados perfiles y si existe conexión al momento bien que vamos a encontrar por acá los miembros tenemos los miembros en digamos que en una villa tenemos la selección de la villa que ya hemos seleccionado el material la altura de la viga si el lcb tenemos los ángulos horizontales superiores el copado de la altura superior llegamos a un poco más las placas simples y sé que podemos nosotros manipular acá por ejemplo el espesor de la placa tenemos un espesor que va a ser este espesor de placa que es la plaquita que nosotros estamos colocando a esa junta no sólo la llevamos a colocar 100 centímetros vemos el espesor como como cambia si empezó bastante exagerado de peso de un metro no nos vamos a colocarle 0 60 0,60 le damos gente ahí está vamos a verlo allí pero podemos colocarle 0 un centímetro de colocamos un centímetro aquí vemos cómo va cambiando el espesor de esa placa si esa placa que está allí un centímetro dos centímetros 2.5 y la sesión a pulgada 25 ahí vemos cómo cambia de espesor según el requerimiento que nosotros tengamos allí no va a trabajar con 0 60 0 60 le damos gente y allí está la ubicación en la viga podemos ubicar lo superior allí está cómo va cambiando la ubicación podemos a centro y también pudiésemos cambiarlo a inferior ahí están como va cambiando nuestro tipo de conexión vamos a dejarlo superior no dejarlo como estaba a centro y está pasando vemos cómo nosotros podemos manipular una manera bastante fácil bastante cómoda y bastante amigable y cómo podemos observar nuestro modelo de la conexión que estamos utilizando por ejemplo acá si nos vamos a los pernos tenemos en este caso pernos tres cuartos tienen siendo acá los tornillos esto está acá pudiésemos cambiar este tipo de tornillos si yo quiero colocarle el tornillo una pulgada por ejemplo voy a aceptar vemos cómo cambia el tamaño como a ver vamos a cambiar uno a cinco octavos vemos cómo varía el tamaño de los pernos y vamos a comenzar por medias para viviendo tenemos media tenemos cinco octavos para cambiando vamos a tener tres cuartos también cambia bastante ese tipo de conexión número de filas de pernos vamos a colocar que vamos a querer cuatro un ejemplo le damos gente vemos que en como son cuatro pernos no 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 va a estar cónsono dentro de nuestra placa por el tipo de diámetro posible colocarse un diámetro de media vemos que tampoco se están muy separadas porque tienen una una separación entre pernos de siete centímetros sí entonces si yo bajo acá la separación le digo que son vamos a decir que son dos centímetros vemos cómo están allí ahora sí están allí y pudiese decirle que ahora no quiero cuatro si no quiero tres ahí está con una separación o colocar que cuatro centímetros ahí está nosotros manipular allí el tipo de conexión vamos a ver acá distancia vertical al borde la distancia vertical al borde vamos a cambiarla a dos centímetros a ver qué sucede vemos es la distancia que tenemos nosotros de la separación de la placa al borde de la viga si podemos decirle que esta separación de un centímetro allí está vamos a decirle que sean de 3 igual 3 como estaba 3 centímetros ahí está y podemos decirle 4 a ver aumentando aumentando la distancia que tenga acá ahí tenemos la conexión ok vamos a este tipo de conexión si vamos a un centímetro vemos un cambio también y ahora la separación entre el perno siempre el perno vamos a cada dos centímetros vemos cómo va separando esa separación entre el borde del perno y lo que es este ya lo estamos configurando anteriormente más en 4 ok bueno en 3 ok la distancia horizontal vamos a comenzar vamos a comenzar por uno para evaluar lo que podemos hacer la distancia horizontal va a corresponder a la separación que hay horizontalmente con los pernos si llegamos a dos centímetros enter vamos viendo cómo aumentando ese tamaño de la placa y aquí también ok menos en caso de tener hueco caso no tiene hueco de la soldadura tipo de soldadura que vamos a utilizar y decimos también cambiar el tipo de soldadura y podemos también utilizar el tamaño de la soldadura esto se mide en tamaño de 16 avos de pulgadas están en tres pulgadas ponerle un número exagerado que sea el 6 para que se vea vemos cómo cambia el tamaño de 16 avos de la soldadura la caja que está acá si este valor que está acá si colocamos 5 va bajando el tamaño de la soldadura 4 también ok no sé de esta manera nosotros podemos manipular lo que es nuestro modelo según la conveniencia que tengamos para el proyecto nuestro diseño para este caso es sencillo una placa sencillo una conexión sencilla para evaluando cómo podemos manipular de esta manera nosotros también con estas condiciones que tenemos acá de digamos que de esta placa o de esta conexión podemos visualizar con todos estos parámetros lo que le colocamos los resultados no anima con ese resultados y él no va a desplegar acá y primeramente bueno no va a dar que un estilo de conexión las unidades con las que se está trabajando unidades métricas la hora la fecha el nombre la conexión obviamente que tú se puede modificar se puede llevar a word y guardar modificar la familia tipo el código diseño que se está utilizando en este caso no le hemos asignado carga no le hemos asignado carga vamos que aquí vemos los resultados primeramente consideraciones geométricas en las consideraciones geométricas tenemos la longitud la longitud de centímetros la placa de corte tenemos 14 centímetros el mínimo son 795 el máximo 15 90 estamos bien para este caso estamos bien por eso no aparece acá el espesor tenemos un espesor de 0 60 si y el máximo son 179 si nosotros colocársemos un espesor por encima del máximo pudiese ser que no hubiese un error si la distancia desde línea de pernos la línea de soldaduras tenemos 5 centímetros en la distancia de la línea de pernos y el máximo son 108 con 89 distancia vertical del borde es 3 centímetros el mínimo 1 90 por eso estamos bien la distancia horizontal estas son las consideraciones geométricas es decir lo que acabamos de colocar ahorita entonces todas están bien hay unas que están por encima pudiésemos comenzar a bajar un poco más distancia viga de borde tenemos 6 centímetros en mínimos 1.90 la distancia horizontal al borde 3 73 lo mínimo 254 y los soportes como el tamaño de la soldadura tenemos 4 centímetros no son 4 centímetros 3 en 16 llavos tenemos 4 16 llavos lo mínimo son 3 por eso nos cumplen con la soldadura en condiciones geométricas y la longitud de la soldadura tenemos 14 centímetros lo mínimo son 2.54 entonces de esta manera nosotros pudiésemos evaluar si las condiciones geométricas que le estamos asignando a nuestro modelo cumplen con los requerimientos de la norma bien esto ha sido todo por la presentación de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima presentación que nos vemos en la próxima presentación y 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 nos vemos en la próxima presentación Gracias.